Señor, yo quiero ser cristiano con tu amor, con tu amor. Señor, yo quiero ser cristiano con tu amor, con tu amor. Señor, yo quiero ser cristiano con tu amor, con tu amor. Señor, yo quiero ser cristiano con tu amor, con tu amor. Señor, yo quiero ser cristiano con tu amor. Señor, yo quiero ser cristiano con tu amor. Señor, yo quiero ser cristiano con tu amor, con tu amor. Señor, yo quiero ser cristiano con tu amor, con tu amor. Señor, yo quiero ser cristiano 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 con tu amor. Señor, ayúdPN με tu amor. Gracias.